¿Cómo funciona el airflow o flujo de aire en los ordenadores gaming? Vamos a comprobarlo en esta caja especialmente diseñada para tener el mejor flujo de aire, la Antec DF600 Flux. Cogemos el aire frío por la parte frontal e inferior, refrigeramos todos los componentes que estaban en color rojo y expulsamos el aire caliente por la parte superior y trasera, teniendo además una estética muy gaming.